¡Ay, qué calor! Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice mía, mía, que me dice qué calor Qué calor, qué calor tengo Qué guapa soy y qué ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma, 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 toma Que calor tengo, que guapa soy y que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, ta Y ese meneíto, ese meneíto, 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 meneíto Yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, que me dice que calor, que calor, que calor tengo, que guapa soy y que ritmo tengo Toma que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta Ay, que calor, que calor tengo, que guapa soy y que ritmo tengo Toma que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, ta Toma que toma que toma, 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 Gracias por ver el video